Aquí en Italia, Silvio Berlusconi murió esta mañana en el hospital San Rafael de Milán, donde había vuelto a ser internado el viernes pasado, pero ahí en el San Rafael había estado semanas atrás, 45 días, por además de una pulmonía, lo que había trascendido Berlusconi, como les digo, 86 años en los últimos años, digamos, que tenía la salud que se estaba deteriorando, y en los últimos meses trascendió algo que no se sabía, que era que padecía de una leucemia crónica, que, bueno, también hacía un tratamiento de quimioterapia para combatir esta leucemia crónica. Bueno, esta mañana, mañana de Italia, 10 y media de la mañana, llegó la noticia que era esperada, pero te digo que, como te digo, se esperaba porque estaba mal de salud, pero que causó realmente conmoción en Italia, con reacciones de todo el arco político, y en estas reacciones se ve también como todo lo que es la centroizquierda, la oposición a lo que fue el partido de Porta Italia, Porta Italia de Berlusconi, que creó de la nada Berlusconi, Berlusconi, todos coincidiendo que, más allá de la controversia, los escándalos judiciales de Berlusconi, las fiestas, es decir, todos coincidieron, él fue un protagonista de 30 años de la política italiana, y también coincidieron, este es el fin de una era para Italia. Sé que es muy difícil hacer una crónica de Berlusconi, Elisabetta, porque tiene aristas de todo tipo, como vos decías, personales, empresariales, en los medios de comunicación, con sus mujeres, como primer ministro, pero vos dirías que lo que aquí en la Argentina fue el pizza con champán de Carlos Menem, ¿se termina también un modo de gestionar la política con la muerte de Berlusconi? No, yo diría que eso, mencionaste a Menem y te puedo decir que, sí, como vos bien decías, Luis, se han escrito libros, tratados, ha habido películas, recordarás, el caimán de Nani Moretti, se ha escrito de todo, y es verdad que es un personaje multifacético, muy carismático, pero creo que totalmente único, es decir, por ejemplo, Forza Italia, nadie llegó a tener el carisma de él, yo creo que se termina una era de Berlusconi como padre padrone, te diría, de este partido, este partido que es de derecho a moderado, y que vamos a recordar, es parte de la alianza de Giorgia Meloni, pero que en los últimos años había retrocedido mucho, de hecho, era de esta alianza de Meloni, Forza Italia, era una pata, pero una pata bastante, no insignificante, importante, sí, pero con pocos números, Berlusconi, pese a esta caída que él tuvo de salud, seguía siendo el presidente de Forza Italia, es decir, que termina una era en el sentido de este padre padrone, de este personaje que va a tener, como te digo, funerales de estado este miércoles en el Duomo, que es la catedral de Milán, te diría que se termina, bueno, se termina la era de Berlusconi, animal político, lo he cubierto en los últimos 20 años, que muchas veces recordarán, crisis que caía y volvía a levantarse, yo creo que no podemos decir, porque era realmente alguien único, que caía, decía, bueno, es la muerte política de Berlusconi, y no, y volvía, y hacía campaña mejor que nadie, alguien que se creó, además, bueno, creó un imperio de la nada, él era un gran vendedor, vendía aspiradoras, y hay quien dice, bueno, con él nació el populismo, porque él, así como vendía aspiradoras al principio, o cantaba canciones en cruceros, también, bueno, él cautivó a gran parte de los italianos, una figura, como también hoy reconocían muchos líderes políticos, como por ejemplo, el primer ministro, el ex primer ministro Matteo Renzi, amado y odiado por los italianos, pero finalmente respetado, ¿no? Bien, finalmente respetado como persona que dejó, como decías antes, una marca, no solo en la política, en el mundo empresario, en el mundo del fútbol, ex dueño del Milan, recordarán y hace poco, del Monza, él fue el que rompió, en los años 90, el monopolio de la RAI, y vos antes hablabas de Menem, fue muchas veces comparado, con Perón, y con Menem, es decir, otros personajes muy carismáticos, odiados y amados, pero una figura, yo diría, finalmente única e irrepetible. Total. Elizabeth, brevemente para despedirte, ¿quién lo hereda, tanto en lo patrimonial, como en lo político? ¿Quién es el sucesor de Silvio Berlusconi? Es una muy buena pregunta, justamente está empezando con la guardia de Berlusconi, empieza la guerra de sucesión, no solo a nivel político, hasta ahora, como decía, pese a su salud de caída, él seguía siendo el que tenía el tibón de Forza Italia, de este partido, donde ahora se abre justamente la guerra de la sucesión, está el canciller Antonio Tajani, que era coordinador de Forza Italia, que va a buscar ser él el sucesor, como líder de Forza Italia, pero también está el entorno de la diputada Marta Fagina, que fue la última mujer de Berlusconi, en la que estuvo hasta el final en el lecho de muerte, que lo acompañó 33 años, y su entorno, que tampoco le gusta tanto que sea Tajani en ese grupo, es decir, ahí veremos una guerra por la sucesión política, y en cuanto al patrimonio, también habrá que ver, como saben, él, más allá de su última mujer, Marta Fagina, tuvo otras varias mujeres, tuvo dos esposas, digamos, con las que se casó, y con las que tuvo hijos, una primera tiene sus dos hijos mayores, que son los que más están manejando todo el imperio, el imperio mediático, del cabaliere, y después tuvo otros tres hijos, así que bueno, son todas preguntas que bueno, que seguirán resolviendo, en los próximos, te diría meses. Bueno, un placer como siempre, Elisabetta, no te envidiamos nada, que estés allí en Palazzo Madama, en Roma, soleada, lindo, parece que te envidio, pero no, muy cerca de Piazza Navona también, lo sé, por eso te lo digo, es que nos vamos, terminamos el infombre, nos vamos caminando a Piazza Navona, a prender el aperitivo, como corresponde, gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Un placer, estamos hablando de una forma.